El agua es un bien esencial para la vida en todas sus manifestaciones. Es el elemento conector entre la tierra y el hombre. La tierra y el hombre es un bien esencial para la tierra y el hombre. Nuestra supervivencia, nuestra cultura, nuestra agricultura, nuestra industria y en general todos nuestros progresos como seres humanos han estado y estarán siempre unidos al líquido elemento. Dentro de sus casi infinitas funciones, los lugares de donde brotaba el agua se convirtieron en el pasado en lugares de visita, centros sociales donde relacionarse y compartir el tiempo. Esta función social ha llegado hasta nuestros días a través del conjunto de lavaderos públicos que salpican nuestra tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los lavaderos públicos forman parte de la cultura popular de los pueblos de la provincia de Jaén, ya que durante muchos años fueron esenciales para la higiene de la población, para lavar la ropa y otras prendas de trabajo como sacos y fardos. Además, estos espacios se convertirían en lugar de encuentro, que se aprovechaba para hablar e intercambiar vivencias. Los lavaderos servían para crear un tiempo de conversación entre los ciudadanos, entre el arrullo del agua y el chapotear de las pilas de lavado. Los lavaderos de los pueblos eran principalmente frecuentados por mujeres. Pero además, representaban un auténtico aforo de relaciones sociales en los que no había lugar para la distinción de clases. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! era tradicional efectuar las labores de lavado entre los ríos y arroyos más cercanos a cada población. Surgieron de esta forma lavaderos naturales para cubrir la necesidad de los ciudadanos. ¡Gracias por ver el video! El germen de los lavaderos actuales fue la construcción de sencillas remodelaciones en las fuentes y modestas pilas y abrevaderos naturales donde las mujeres solían ir a lavar. Posteriormente, los lavaderos fueron conformando su espacio y ganando importancia por derecho propio. ¡Gracias por ver el video! Aunque la datación de estas estructuras es muy compleja, los lavaderos públicos que podemos admirar en la actualidad debieron comenzar a surgir a finales del siglo XIX, aunque la mayoría de ellos pertenezcan a la primera mitad del siglo XX. Los lavaderos de Jaén son un testimonio vivo de nuestras raíces, nuestra cultura y nuestra historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!